Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo os traigo un nuevo tema de iconos que está interesante, se llama nube-genome-gray, se instala de la siguiente manera, sudo add-apt-repository-ppa-denobs-lab para variar, siempre digo lo mismo, barra-icons-presenter para admitir el repositorio, sudo apt-get-update, y ahora sudo apt-get-install, nube-genome-gray, son unos iconos muy particulares, pondremos unity si hace falta para verlos, pero vamos, abriendo nautilus, los veis perfectamente, como estoy con los paneles clásicos, salen muchos temas de customización, esto es para que tengáis una buena colección y cambiéis a gusto de consumidor, yo como veis cambio constantemente de wallpapers, no me preocupo de los wallpapers con Variety, y a veces me sorprende con wallpapers muy bonitos, todos son bonitos la verdad, pero no me tengo que molestar en buscarlos, me los busca solo, es un programa que recomiendo, si queréis tener actualizado, a mi me cambia de wallpapers cada 5 minutos, lo que no me gusta cambiar es el tema, eso os digo la verdad, yo con ambiance, lo veo un tema muy oportuno para Ubuntu, y es al que estoy acostumbrado, cambio a veces para probar, veo que no es tan mal, pero vuelvo a poner ambiance, porque, no sé, es el tema que veo ideal para Ubuntu, en esos tonos marrones a mi me gusta, y los iconos igual, los iconos los cambio, les echo un vistazo, porque luego voy a buscar una aplicación, que a la que ya estoy acostumbrado, un icono, y no, y me pierdo, pero si os gustan las customizaciones y cambiar, y poner Ubuntu de mil maneras posibles, es el sistema operativo más customizable que conozco, más que Windows, más que Macos, eso lo aseguro, no creo que tengan tanta variedad de iconos, aparte hay que instalar programas, este de por sí, nada más que con lo que sistema operativo, tiene tantos entornos de escritorio, como Linux, empezando por Unity, KDE, Genome, tenemos el XDE, XFCE, tenemos Cinnamon, tenemos, tenemos, de todo, tenemos aquí de todo para todos, podemos poner Ubuntu, como nos dais la gana, con los iconos que queramos, los efectos que queramos, en cuestión de customización, quien haya dicho que Ubuntu es aburrido, lo que pasa que uno se acostumbra a algo, y, también andar cambiando todos los días de tema, yo ya tengo una colección de temas, que puedo poner uno cada 10 minutos, pero es que llega un momento en que no sabes, ni donde están los iconos de los programas, de lo mucho que varían algunos iconos, y los temas, pues te desconfiguran un poco, como viene, la disposición de la barra horizontal, me gusta la barra superior, el dibujito característico, el icono característico del sistema, y eso me gusta a mí, tener lo clásico, la papelera, el escritorio, hay entornos muy bonitos, muy llamativos, que dejan Unity muy apañado, pero, yo prefiero tenerlo conocido, al final acabas, estancándote en un tema, y de ahí no te saca nadie, porque es donde mejor te mueves, y no quieres perder el tiempo, buscando un programa, porque no reconoces el icono de primeras, no es que cambie tanto, que no lo encuentres, sino que pierdes tiempo, y así es más efectivo, aparte ya te acostumbras a los tonos, marrones y naranjas de Ubuntu, y es lo que quieres, ya el paso a Unity, ha sido un salto sustancial, en cuanto a las costumbres, de los usuarios antiguos, de Ubuntu, que como veis yo no tengo, yo he vuelto al modo clásico, que me parece mucho más, efectivo, a efectos prácticos, en la clasificación, y búsqueda de programas, los desarrolladores disentirán, han inventado Unity, solo y exclusivamente, buscando la convergencia, famosa, con el entorno táctil, de ahí esos botones grandes, porque Ubuntu, es esto, es el escritorio clásico, de toda la vida, con sus menús desplegables, y toda la pantalla, para ti, parece que no, pero Unity, quita espacio, cuando estás un tiempo, con Unity, y vuelves a los paneles clásicos, parece que te sobra pantalla, por todos lados, ves las aplicaciones más grandes, y es que está, el espacio, mucho más, customizado, vosotros mirad, ahora mismo, que tengo yo, los iconos, en la barra superior, los que más utilizo, arriba, en pequeñito, pues simplemente, eso me ocuparía, dos dedos de Unity, si los tuviera en el launcher, vamos, yo por tener, no tengo ni Cairo Dog, ni ningún otro launcher, utilizo Synapse, como launcher, y luego los paneles, y con eso, se trabaja perfectamente, y tengo toda la pantalla, para mí, tengo todo el espacio libre, no tengo, no tengo adminículos, que molesten, luego funciona a la perfección, visualmente, o sea, que, no se le puede pedir más, aparte que, la 1204, es una roca, de estabilidad, hacía ya tiempo, que no tenía, tantas aplicaciones, seguidas, instaladas, sin tener, que reinstalar Ubuntu, se nota, que, esta es una LTS, y es lo que, os aconsejo, cuando instaléis una LTS, quedaosla, porque las novedades, van a ser inestables, a largo plazo, yo, yo lo he experimentado, con la 13.04, aparentaba, mucha, agilidad, y estabilidad, pero, una vez, que empiezas, a meterle programas, y a meterle novedades, empieza, a dar problemas, por lo menos, a mí, y me ha pasado, más de una vez, pues, no digo nada, ya, que me han preguntado, por la 13.10, ya, hay, hay gente, que está, está, impaciente, por instalarse, la 13.10, yo, esas distros, las veo, virtualizadas, veo las novedades, y santas pascuas, y hasta que no salga, la, la 14.04, que será la próxima LTS, yo no me cambio, no me cambio, a no ser que sea, algo, maravilloso, de la última maravilla del mundo, bueno, el último, el último paquete, sudo apt-get, install, no v, genome, gray, tengo una actualización parcial, pues, habrá que realizarla, pero no puede, porque estoy instalando los iconos, bueno, pues ahora con Ubuntu Tweak, o con el que sea, ya me lo ha instalado, vamos a ver el tema de iconos, con Ubuntu Tweak, y yo simplemente con Synapse, para que quiera otro launcher, tema, iconos, este se llama, nubogenome, nubogenome, ahí está, nubogenome, hay dos versiones, color y gray, vamos a ver el color, de momento Ubuntu me lo ha puesto como un pie, las carpetas las ha cambiado, vamos a abrir la carpeta personal, está bonito, es lo que digo, si los temas están chulos, está chulo, están graciosas las carpetas, vamos a ver, los programas, vamos a ver los iconos de los programas, como salen, nos vamos a ir a, equipo, escritorio, sistema de archivos, usr-beam, usr-share-application, ahí es donde vemos todos los iconos de los, de los programas, a ver como nos lo has customizado, está bien, no es una customización, a lo bestia, si no es, es curiosa, vamos a probar la otra versión, que es nubo-gray, esta si es más drástica, los pone todos grisáceos, los que cambia, los cambia color grisáceo, como veis, las carpetas en gris plateado, también, pero bueno, no está mal, a mí, no me disgusta, pues nada más amigos, yo sigo con mi tema, my humanity mono dark, que es el que utilizo siempre, y aquí tenéis este tema, para tener uno más para la colección, un saludo, y hasta el próximo vídeo. Gracias.